Este domingo, Kylian Mbappé pasó a recoger su tercer galardón como el mejor jugador de la liga francesa. El 7 del PSG ha logrado este reconocimiento en el 2019-2021 y ahora en el 2022, tres años como el jugador más destacado de la liga francesa, superando a sus compañeros Neymar y Leo Messi que tuvo su primera temporada. En la entrega de este premio se esperaba que Mbappé hable sobre su futuro, el francés dejó claro que su decisión está casi tomada pero que prefiere esperar para el mes de junio para anunciarlo. No puedo decir nada sobre mi futuro porque lo sabrán muy pronto, está prácticamente decidido, no es este el mejor momento para contarlo esta noche, lo sabremos muy pronto, ya casi ha terminado mi elección, está casi hecha. Después de la gala Mbappé habló para los medios y la prensa española logró sacar unas declaraciones que se entiende como despedida del PSG y de la liga francesa. ¿Ha llegado el momento de nuevos retos después de ganar los tres años consecutivos? No, soy feliz siempre, siempre la misma sensación, es diferente porque diferentes temporadas pero soy feliz, quiero decir únicamente gracias a toda la gente, toda la gente del club, la gente de la liga, mi compañero, todo porque es increíble, increíble de ganar tres veces así y soy feliz, estoy feliz y me voy a trabajar para tener otras cosas así. Una despedida. Sus palabras y su gesto al final, todo se presta para pensar que la decisión final de Mbappé está con rumbo al Santiago Bernabéu. Para el mes de junio al parecer tendremos que esperar que oficialmente Mbappé dé a conocer su decisión final. El que sí se despidió definitivamente de su equipo es el charrúa Luis Suárez. El Atlético de Madrid le hizo su despedida en esta jornada y con lágrimas Suárez se despedía de la afición colchonera que hizo sentir su apoyo y gratitud con el uruguayo. Así se ha despedido Suárez del Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano.